Hoy soy feliz Te tengo a ti ¿Qué más puedo pedir? Enamorado estoy Enamorado estoy Y no poder creer Que este mundo está lleno de amor Buscándote Mucho tarde El mundo gris Salme alrededor Sin parar jamás Hoy soy feliz Al cielo azul Las gracias quiero dar Enamorado estoy Enamorado estoy Y no poder creer Que este mundo está lleno de amor Lo leo en el libro que empiezo a estudiar Lo siento en la calle al pasar Lo loco en la gente de vuelta al hogar Porque en el aire está Hoy soy feliz Te tengo a ti Hoy junto a mí Soñando los dos En querernos más Hoy soy feliz Te tengo a ti ¿Qué más puedo pedir? Enamorado estoy Enamorado estoy Y no puedo creer Que este mundo está lleno de amor Enamorado estoy Enamorado estoy Y no puedo creer Que este mundo está lleno de amor Enamorado estoy Enamorado estoy Y no puedo creer Que este mundo está lleno de amor Enamorado estoy Gracias.